hola hola gente acá vamos a estar pescando truchas un rato cómo les va vamos a intentar pescar en realidad a ver si pica alguna trucha por ahora no cambio el horario así que vamos a 6 pique algunas saqué 4 hace un ratito ahí agarre una esta debe ser de un kilito eh supongo que debe ser de un kilito vamos a jugar un poquito con la caña a ver si viene a ver si es de un kilo el 900 ahora veremos viene viene bueno 500 bueno casi igual tiraba lindo no tengo que cambiar el riel pero no sé como que este riel me da resultado acá he cambiado el otro riel que tengo uno mejor que este como que no pica mucho con este pica más me parece a mi no sé si ahora ha sido justo el momento que no sacaba cuando tenía el otro pero bueno estoy usando este ahora lo mejor más adelante siga probando el otro a ver qué onda acá un pez como otro un pez como otro esta chiquita 400 me viene muy rápido tratando de hacer tiros perfectos siempre me gusta hacer esto apenas cae porque no sé a veces agarro así ojalá que pueda agarrar uno y les muestre así con esa técnica no sé si me está tocando un pez o serán las piedras y la corriente no tengo idea ahí agarré uno venga 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 el tratamiento será ahí uno 500 o uno 900 será uno 500 vamos a jugar un poquito con la caña a ver si viene ahí está viniendo a mi me gusta jugar con la tensión siempre pero bueno vamos a jugar con la caña ahora para atraerla es más fácil así también ahí está viniendo si yo dejo de hacer esto se me va a ir de nuevo después se les quería mostrar recién dejé de hacerlo y se fue así viene ahí está está cerca de la 4 metros vení 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 1 500 bueno 22 kilos me faltan para pasar el siguiente día que he estado probando cañas y rieles he estado saliendo por eso no he estado completando los días he estado haciendo ya un día que me sirve para recuperar la plata que gasto para viajar y agarramos otro y agarramos otro este es liganito viene rápido debe ser 300 gramos y agarramos otro y agarramos otro este es liganito viene rápido debe ser 300 gramos ven no estoy agarramos esta forma ahí quiso picar ven ahí quiso quiso picarlo no ese no fue fallido Bueno, dos veces quiso agarrar Y ninguna de las dos agarró Vamos a traerla nomás Ya, este lanche me parece que no voy a sacar nada Bueno, vamos haciendo la mecánica nomás A ver si enganchamos algo Ah, mirá, enganchamos algo ¿Se va o no? Sí, se va Debe ser de 900 un kilo este Por ahora tengo que hacer esto Porque el riel es medio medio No los trae tan rápido Los de un kilo Justo me era un kilito Alcance un logro Capturen cierto número de truchas Master truchas 3 Me regalaron estos que ya tengo No, me pasé, me volví en realidad No llego el full rank Vean, no quieren picar ahora en el primer intento que tiro Apenas está calmo el cebo Suelen agarrar ahí Y es más divertido porque tirás y agarrás, tirás y agarrás Pero bueno, hasta ahora no están picando así Capaz que yo lo estoy haciendo muy rápido también Ahora lo vamos a hacer más lento Vamos a volver a tirar Vamos a tirar más alto Me valió un poquito 21 kilitos nos falta 20 kilos y medio Vamos a dejar que caiga Nada, nada Vamos a traerlo de espacio A ver si quiere picar ahora Si no se vio tirando para el mismo lado donde estábamos tirando Vamos a traerlo nomás Miren venía el pez ¿Lo vieron? Se fue full De nuevo un tiro mal Tengo que tirar los full rank Pero hemos agarrado varias Ahora solo queda Ver si pica ahora Si no le puedo cambiar el tiempo Creo que voy a poner a las 8 de la mañana Que ese horario también me gusta Si, vamos a poner a las 8 de la mañana Ahora estoy pescando con la cucharita estrecha porque me da resultado Todas son 10 minutos de espera Bueno, no se bubeó A ver si suele bubearse eso Tienen que salir y volver a él Pero pasa poco Me ha pasado una vez nada A ver si tenemos suerte Ahí va, ahí va, ahí va Siempre hay que jugar así con el tiempo Bueno, acá es un kill No me ha olvidado predecir el peso esta vez No, no quiere Vamos a darle más lento Lo está viendo muy rápido Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Y este será Uh, what the fuck Miren, este es re livianito Salto hasta acá 400 gramos Si quería venir rápido el pez Vamos, esta es la nuestra Esta es la nuestra Dale, che Ah, está picando ahí A ver si encontramos alguno que nos dé pelea Y ahora este debe ser de Ah, este es livianito Debe ser de 500 A ver, para se va Debe ser 901 kilos 900 es un kilo 900 lo descarto Un kilo Un kilo 500 A ver, una de esas dos Vamos a ver que lo muevo acá Si viene por ahí A ver si lo agarramos acá O sea, acá cuando toque estas algas Es como que Se va por la superficie El pez y más fácil sacar Cuando toque estas algas Uh, se me va Vení, vení, vení Hay que tener cuidado Porque a veces se viene Se viene muy rápido Y la tensión se corta Y ahí es cuando se escapa Pues se está yendo Ahí está viniendo Vamos a jugar un poquito Porque el riel No nos rinde Si no Esto es pesadito Debe ser de 1 900 Si tenemos suerte Ahora que veo que pelea tanto 1 500 1 900 Al principio no daba pelea Pero después se morra Dale, venite Venite, venite Oye, hay que tener cuidado Porque se me puede escapar Ahí Yo no puedo hacerle mucho juego Vení, feo Vení, feo Vení, vení Vení, vení No quiere salir 4 metros 3 metros tiene que quedar Ahí va Ah, se me fue 2 metros Entonces Ahí va, ahí va 2 metros Opa 2 kilos 100 Buena, buena Vamos a ir tirando Se dio buena pelea Eh, va, ahí va Vamos Otro más Otro que da pelea Este debe ser de 1 500 No juego por eso Uh, la tensión Tengo la tensión Vamos amigo Venite No te vamos a hacer nada Vení Después te suelto Dale Dale, dale, dale Esto me parece que se me va a escapar Me parece que se me va a escapar Lo voy a estar jugando con la tensión Pero no puedo porque tengo que configurar algo en el programa con el que grabo Y si toco el más y el menos se me cancela todo Entonces no puedo Ahí viene, ¿verdad? Eso es lo que me gusta a mí, usar las algas Para traerlo Porque ahí no puede nadar bien Arriba de las algas 1-8 Genial 2 de trofeo O sea, como el toque 2 de trofeo Junto, ¿eh? Bueno, a ver O me he olvidado Parece que tiene mucha tensión Por eso no está picando Cuando apenas cae el cebo Pero como les digo Si apete un más y un menos Que es con lo que se maneja la tensión Se me corta todo Después voy a ver si configura eso Otra hora estoy Lo estoy sacando Tarde un poquito Pero no sé Tranquilir Vamos a tirar por acá Ay, me volve mucho Sonrisa Sonrisa Más Quiero buscar alguno Que me ande bien Bien Así no se me aspeta La placa de video Tampoco Porque Al recabrir Más gráficos También el mapa Es como que Se me calienta mucho La placa O sea, después voy a ver Otro mapa Pero por ahora Me está dando Resultado Este La escucha Dan bastante Plata Por lo que tengo En el equipo Ahora Me sirve Voy a traerlo rápido A ver si viene con tweeting Twitching Bueno, si me encajo A ver Quiso picar Bueno, vamos a ver Si sacamos uno más Así no hacemos Tan largo El gameplay Ahí está Eso es lo que yo Quedaría Ven Pico apenas cae Eso quería mostrarles Ir despacito Ahí Tranqui Apenas cae el cebo Y pueden sacar uno Ahí Y a veces Sale uno Dos Tres veces seguidas Y sacan rápido Ustedes chiquitas No eran muy grandes Bueno gente Espero que les haya gustado Y les sirve el consejo Pesquen con cucharilla Estrecha La caña Es que aguanta Aguanta de 10 gramos A 25 Si no me equivoco O de 10 a 30 No me acuerdo Y el riel Bueno Es este riel Rojito Fíjense Dabókose Como se llama Porque justamente Acá no te muestran El nombre Tengo que sacarlo Y todo Acá le va a rendir Mucho esto Así que Úsenlo así Gracias Bye Suscríbanse No me acuerdo No me acuerdo Gracias.